El otro día pregunté por mi Instagram cuáles creéis que son los retos que de verdad tiene la Unión Europea por delante y recibí muchísimas respuestas enfocándose en el tema de la unanimidad, el euroescepticismo o la migración. Además, si miramos al Eurobarómetro de 2021, la ciudadanía de la UE destacó como tres problemas grandes el del cambio climático, el terrorismo o incluso asuntos relacionados con la salud. Sin embargo, hay un problema muy gordo al que no se le está dando tanto bombo como a otros y me estoy refiriendo a que envejecemos. Vale, ya lo sé, esto no es novedad para nadie, ha sucedido durante toda la historia de la humanidad en todo el planeta pero la cosa no está solo en esto, sino en que ahora en la Unión Europea cada vez hay menos jóvenes y más personas mayores de 65 años. De hecho, Europa ya es el continente más viejo de todo el mundo. Para que os hagáis una idea, en 1950 los mayores de 65 representaban algo menos del 9% de la sociedad europea mientras que a día de hoy representan el 20%. Y no todo queda aquí, sino que las previsiones de la Unión Europea indican que este porcentaje se elevará al 30% en el año 2070. O sea, que en 2070, mientras que en África tan solo una de cada 20 personas tendrá más de 65 años, en Europa será una de cada tres personas. Eso sí, que aumente la población mayor de 65 años no tiene por qué ser una mala noticia per se. De hecho, si esto está sucediendo es debido a que la esperanza de vida ha ido aumentando progresivamente, lo que quiere decir que en Europa, en términos generales, hemos mejorado nuestras condiciones de vida y disminuido los riesgos que pueden acabar con nosotros. Sin embargo, el envejecimiento de la población europea sí que puede ser un problema si, además, cada vez tenemos menos jóvenes, que al final son los que van a currar y a mover y a sostener gran parte de la economía. Por ello, como este vídeo ha sido elegido por todos los eurodiputados del canal, o sea, por las personas que contribuís económicamente a este proyecto, y muchas gracias por ello, vamos a responder a varias preguntas hoy. ¿Por qué está envejeciendo tan rápidamente la población en la Unión Europea? ¿Por qué cada vez tenemos menos población joven? Y sobre todo, ¿por qué este problema es tan grande para la Unión Europea? ¿Qué consecuencias le puede suponer? Como os comentaba al inicio, que la población de la Unión Europea está envejeciendo es un hecho irrefutable. En 2001, la edad media en la UE era de 38,4 años, mientras que en 2009 estaba en 43,7 años. Y actualmente, los países que cuentan con mayor porcentaje de personas de más de 65 años son Italia, Grecia, Finlandia, Portugal, Alemania y Bulgaria. Pero, ¿por qué cada vez tenemos una población más envejecida? Pues, si tenemos que destacar dos factores, estos son las tasas de natalidad y la longevidad. Y es que, para empezar, en el pasado, en la década de los 70, una mujer en la Unión Europea tenía de promedio más de dos hijos. Sin embargo, desde el año 2000, la tasa de natalidad ha caído por debajo de esta cifra y se ha mantenido en 1,5 hijos por mujer. Y en cuanto a la longevidad, lo que sucede es que ahora los europeos también vivimos más. Mientras que en 1950 la esperanza de vida era de 66 años, a día de hoy está alrededor de los 80 años. Entonces, si bien esto último es positivo, no lo acaba siendo tanto si se junta con el factor de que cada vez nacen menos europeos. Para que os hagáis una idea, en 2001 había 4 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años. En 2019 esto cambió, habiendo 3 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65. Pero, según las proyecciones, para el 2050 habrá menos de 2 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años. Al final, lo que sucede es que cada vez tenemos a menos personas trabajando para brindar la atención a cada vez más personas mayores. Y esto puede acabar creando una serie de problemas sociales y económicos. El gran problema de esto reside en que, cuanto mayor nos hacemos, mayores son las probabilidades de sufrir enfermedades o lesiones. Nos volvemos más frágiles y también más dependientes de los cuidados de larga duración. Por esta razón, lo que se espera es que el gasto público en este tipo de cuidados aumente de aquí a 2070. Eso sí, el gasto podría variar considerablemente según el país. De hecho, a día de hoy, el gasto público en atención a largo plazo es mayor en los países escandinavos en comparación con los de Europa Central y Oriental, por ejemplo. Esto lo que refleja es que la atención a los mayores no se enfoca igual en toda la Unión Europea. Mientras que en los países escandinavos tienen sistemas bien desarrollados, de atención formal, con una amplia gama de servicios gubernamentales y del sector privado, en Europa Central y Oriental, el cuidado de las personas mayores se considera más responsabilidad de las familias. Así, lo que sucede en estos países es algo similar a lo que sucede en los del Mediterráneo, donde, si una persona mayor necesita cuidado diario durante mucho tiempo, probablemente se mudará con sus hijos o familiares, quienes le darán la asistencia que necesite. Pero, como todo en la vida, prevenir siempre sale más rentable que curar, literalmente. Por ello, desde la Comisión Europea se plantea como una de las soluciones fomentar formas de vida saludables que ayuden a prevenir enfermedades, pero también llevar a cabo políticas de renovación urbana. ¿Por qué motivo? Pues, porque lo que para un joven suelo puede ser un tropiezo o una caída menor, para una persona mayor puede tener consecuencias graves. La idea de la renovación urbana, básicamente, pasa por hacer que las ciudades estén cada vez más adaptadas a la gente mayor. Esto supone, entre otras cosas, construir más bancos para sentarse o alisar los adoquines del suelo. De hecho, en Países Bajos, concretamente en la ciudad de Breda, esto ya se ha comenzado a hacer. Y los adoquines de su barrio medieval se han alisado para que la zona sea más accesible para residentes mayores y también para personas con discapacidad. Esto, al final, reduce las posibilidades de caídas y lesiones de personas mayores, lo que supone que no acabarán en urgencias. Por tanto, tienes a la gente más feliz, más sana y tu sistema sanitario menos colapsado al haber invertido en una infraestructura accesible. Eso sí, aunque las políticas para mejorar la arquitectura urbana y la accesibilidad de los edificios pueden ayudar a mitigar el desafío al que se enfrenta la UE, lo cierto es que el envejecimiento y la longevidad van a producir, inevitablemente, una mayor demanda general de servicios de asistencia sanitaria y de cuidados de larga duración. Por ello, a principios de 2021, la Comisión Europea presentó un libro verde para iniciar un debate político sobre los retos y oportunidades del envejecimiento de nuestra sociedad. Y, hasta la fecha, la Comisión ha facilitado que los Estados miembros colaboren entre sí para mejorar el cuidado de personas mayores. De hecho, hasta han creado una plataforma supranacional para que las instituciones e investigadores en el campo de la salud compartan buenas prácticas, recursos y demás. Pero, ojo cuidado, porque hasta aquí hemos hablado de las personas mayores de 65 años. Ahora bien, ¿qué sucede con los jóvenes de la UE? ¿Por qué cada vez tienen menos hijos? ¿Qué soluciones se plantean para lidiar con el decrecimiento de las tasas de natalidad? Como os decía al inicio del vídeo, otro factor preocupante en la Unión Europea es el decrecimiento de las tasas de natalidad. Y es que, desde 1970, la cosa no ha hecho más que empeorar. Y si hay un factor al que culpar de esto, es el económico. Pero, ojo, porque, para empezar, según las investigaciones de la Comisión Europea, no existen unas razones y propuestas generales que valgan para todos los países, sino que estas deben basarse en las realidades locales. Así, si cogemos el caso de España, por ejemplo, sí que podemos afirmar que la dificultad del acceso a la vivienda es una de las razones que coarta a los jóvenes a tener hijos. Pero, esto no es todo. También influye la conciliación entre la vida laboral y personal, especialmente en el caso de la mujer, e incluso el estilo de vida actual. Y es que, nunca antes en la historia hemos sido tan bombardeados para consumir. Que si compras este producto online, que si viajes a casco porro, que si Netflix ha sacado nueva serie... Total. Que lo que sucede es que los jóvenes, de nuevo, al menos en España, ahora quieren viajar más, vivir más experiencias y disfrutar de más distracciones antes que tener hijos que les puedan dificultar vivirlas. Estos son algunos de los motivos por los cuales también se está retrasando la edad a la que los jóvenes tienen hijos. Y claro, cuanto más mayores son, más dificultades hay de que el nacimiento tenga lugar sin problemas. Entonces, algunos de estos hechos sí son extrapolables a más países de la Unión Europea, pero no pueden ser generalizados. Eso sí, hay una cosa en la que sí podemos generalizar. Y es que, según Eurostat, si la UE quiere aumentar sus tasas de natalidad, lo que debe hacer es atraer a más migrantes, ya que se ha comprobado que así aumentan los nacimientos. Además, atraer a más personas de fuera de la UE e integrarles en el mercado laboral también ayudaría a ampliar la masa de trabajadores de los Estados miembros. Pero vamos, que estas son algunas de las propuestas. Y ante todo, la UE también va a tener que hacer frente a problemas como las tasas de desempleo. Por lo pronto, la Comisión Europea va a estudiar posibles respuestas políticas para abordar los problemas relacionados con envejecimiento. Y no se descartan medidas como alargar la edad de jubilación o modificar el sistema de pensiones, por ejemplo. Y todo esto es tan solo un resumen del problemón que tenemos encima en la Unión Europea. Porque si queréis más información os podéis tirar horas y horas leyendo documentos de decenas de páginas hablando sobre la pobreza, la inmigración, la educación y demás. Y todo esto vinculado a los cambios demográficos de la UE. Pero yo lo voy a dejar por aquí. Eso sí, dime en los comentarios qué soluciones propondrías tú para revertir el decrecimiento de la población de la UE. Porque es un tema muy amplio. Os leeré en los comentarios y muchas gracias por haber visto el vídeo. Deja un like si te ha gustado, suscríbete al canal, hazte miembro también para elegir futuros vídeos como este y nos vemos en el próximo.